Enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Pitágoras. Campaña, más sonrisas, menos maltrato infantil, de Alpavisión Noticias. Más de 80 escuelas y colegios quedaron blindados con el sistema de vigilancia y telemonitoreo. Alrededor de 2.600 vehículos entre transporte público y taxis estarán disponibles el 10 de abril, día sin carro y moto, obligatorio. En Neiva, las rondas sanpedrinas inician este viernes en la Comuna 3, en el Parque Longitudinal Caracolí. En Judiciales, importantes capturas realizó la policía como resultado del plan choque en Pitalito. En Deportes, el paratriatleta uglense Freddy Gómez llegó a Neiva con la presea dorada del campeonato en San Andrés Islas. En el partido de la fecha 13 de la Liga Águila, Atlético Huila suba un punto tras empatar con Río Negro. Al cierre, en Comunidad, habitantes de la vera San Andrés de Buciraco exige que la alcaldía de Neiva y la empresa petrolera cumplan con la pavimentación de sus vías. En tecnología, les presentaremos nuestra página web oficial de Alpavisión HD para que puedan obtener información y disfrutar de los contenidos del Canal 2. Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. 65 sedes educativas quedaron con vigilancia electrónica y 16 sedes principales con cámaras de vigilancia que fueron ingresadas al sistema en la ciudad de Neiva. Con el propósito de optimizar los recursos públicos, la Secretaría de Educación puso en marcha el Plan Integral de Seguridad y Convivencia que busca asegurar las sedes educativas de la ciudad y salvaguardar los bienes públicos en estas mismas. Estamos haciendo el lanzamiento del sistema de televigilancia y telemonitoreo de las instituciones educativas con unos recursos cercanos a los 700 millones de pesos. Estamos garantizando la seguridad en 65 sedes. Realmente se está haciendo un ejercicio de optimización de los recursos. Alrededor de 4.500 millones valía garantizar la seguridad de las instituciones. Hoy estamos garantizando con 700 millones con ese valor. ¿En qué consiste el sistema de telemonitoreo? Vamos a tener 16 instituciones educativas, todas con cámaras de vigilancia. Vamos a tener un centro de telemonitoreo que va a garantizar la seguridad en esas 65 sedes. En ese centro, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 65 sedes urbanas que pertenecen a 28 instituciones educativas van a contar desde ahora en adelante con la vigilancia electrónica. De estas sedes, 16 principales que se encuentran en zonas críticas cuentan con las cámaras de seguridad. Para nosotros ha sido muy importante porque ha promovido un desarrollo tecnológico y administrativo muy importante para nosotros. Vigilar y televigilar la institución las 24 horas, garantizándole la seguridad que esto conlleva a más de 600 niños que tenemos entre la edad de 5 y 11 años, para nosotros es muy importante. El sistema de vigilancia y telemonitoreo será coordinado inicialmente por la empresa de televigilancia durante seis meses, tiempo en el cual responderá por los bienes públicos que estén en el interior de las instituciones educativas. Conozca las disposiciones del decreto del día sin carro para no afectar la movilidad de las personas. Alrededor de 450 vehículos de transporte público y 2.196 taxis estarán a disponibilidad de los neivanos para su movilización. Todo listo para el día sin carro y sin moto obligatorio que se realizará en Neiva. La Secretaría de Movilidad contará con más de 80 hombres para los controles y operativos de ese día en la ciudad. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Para ese dispositivo tenemos 80 hombres aproximadamente entre los guardas, entre la policía de tránsito. La policía metropolitana de Neiva también nos va a apoyar en el control de esas motos o vehículos que no cumplan la norma y en la cual serán sancionados. Esta vez sí es obligatorio y sancionados los vehículos que incumplan esta norma con la inmovilización de la moto o el vehículo. Las personas que no acaten la medida estarán expuestas a sanciones como una multa de 414 mil pesos y la inmovilización del vehículo. Con el fin de no afectar la tranquilidad y el trabajo de los ciudadanos, el servicio público y de taxis estarán disponibles ya que están exonerados de la medida. Decirle que la ciudadanía ese día actúe normalmente como un día normal. Ese día no es para que la gente no vaya a trabajar, no. Se puedan transportar en su bicicleta, en transporte público tenemos aproximadamente 400 vehículos de transporte público colectivo y 2.196 taxis disponibles para el transporte público acá en la ciudad de Neiva para las personas. Colegios, privados, públicos, empresas hagan ese día una actividad muy deportiva. Vehículos de personas con discapacidad, ambulancias, organismos de emergencia y de socorro, fuerzas militares, transporte escolar, medios de comunicación debidamente identificados, empresas de mensajería, domiciliarios y carrozas fúnebres también están exonerados de la medida. Barrios y asentamientos pueden conformar sus juntas de acción comunal con el fin de obtener beneficios para sus comunidades. La Casa de Participación Ciudadana viene adelantando procesos de asesoría para la conformación de juntas de acción comunal en barrios y asentamientos. La Ley 743 del 2002, que es la que regula todo el tema de acción comunal en el país, establece que en los asentamientos humanos se podrán crear juntas de acción comunal. Eso significa que aquellos territorios donde no existe la denominación de barrio, vereda, urbanización y que están en proceso de legalización, pues podrán constituir su junta de acción comunal. Sin embargo, en los lugares o zonas de riesgos o con reubicación pendiente, no se podrán conformar dichas juntas de acción comunal. El municipio de Neiva, a través de la Secretaría de Gobierno, ha establecido unos parámetros en los cuales se explica que aquellos asentamientos que tengan procesos judiciales de desalojo, que aquellos asentamientos que estén en zonas de alto riesgo o que estén en un proceso de reubicación, pues no tendrán esa opción de poderse constituir como junta de acción comunal. Quienes están interesados en adelantar estos procesos en sus comunidades podrán obtener asesorías gratuitas por parte de la Casa de Participación Ciudadana. El Departamento de Policía Huila continúa con su fase de plan choque en el municipio de Pitalito, en donde en las últimas horas se lograron importantes capturas e incautaciones. Los uniformados lograron la captura de un hombre identificado como Carlos Orozco Montoya, de 49 años de edad, quien engañaba a las personas ofreciéndoles teléfonos de alta gama y luego de recibir el dinero hacía el cambiazo por un elemento que simulaba ser el celular. El caso se presentó en la carrera cuarta con calle 31 del barrio Tequendama, en Pitalito, luego de que una ciudadana le informara a la Patrulla del Cuadrante sobre un hombre que le había vendido un teléfono smartphone marca Samsung por el valor de 350 mil pesos y al revisar el contenido del paquete encontró que dentro de la caja se encontraba un vidrio. De igual forma, en planes de control a hurto de celulares que se realizan en el Valle de La Hoyos, la Patrulla del Cuadrante 3 logró la captura de inflagrancia de Amedo Delgado Ortiz, de 19 años de edad, el cual minutos antes, en el barrio Edén, había intimidado a una ciudadana con un arma de fogueo tipo revólver, hurtándole un celular avaluado en 800 mil pesos. Luego de cometer el hurto, huyó en una motocicleta del lugar, sin embargo, fueron interceptados por los informados de la policía, quienes lograron su captura. Este viernes arrancan las rondas San Pedrinas, en donde se escogerán las candidatas para participar en el Certamen Popular y Herederas de la Tradición. Arrancan las rondas San Pedrinas clasificatorias en Neiva, donde serán seleccionadas las candidatas para el Certamen Popular y Herederas de la Tradición. Para que podamos tener la oportunidad de encontrarnos o reencontrarnos al son de San Juanero, al son de los bambucos, para que el rajaleña también nos dé la oportunidad de estar todos en un solo sitio y es por ello que invitamos a la comunidad para que de manera respetuosa y a todos los presidentes agradecerles desde aquí por la participación que tienen con cada una de sus candidatas, cada una de sus niñas herederas y es así como queremos decirle a toda la comunidad, es importante el buen comportamiento. Este viernes el Parque Caracolí, en la Comuna 3, vibrará a ritmo de danza a bambucos y rajaleñas. Tenemos la oportunidad de que los gestores culturales que han venido trabajando con la danza, con la música, puedan tener ese espacio también para mostrar sus trabajos y es así como vamos a tener la oportunidad de tener dos grupos de danzas y un grupo musical que va a estar también con el tema de rajaleña y así mismo el apoyo y el aporte que van a tener las diferentes empresas que nos van a estar acompañando. Se realizarán 16 rondas San Pedrinas, el 1 de junio será el cierre en el Parque de la Música. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co y encuentre las emisiones de Alpavision Noticias, información institucional de interés, soporte técnico y servicios comerciales. No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage como Alpavision Noticias Neiva. Hacemos una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más información. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava número 336, visita Supercristal. Disfruta de la Semana Santa en compañía de la programación del Canal 2 de Alpavision. Reflexiones, eventos especiales, películas, seriados, que te llegarán al alma y al corazón. Alpavision, Alpavision, en la Semana Mayor. El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices. Oscar Wilde, campaña, más sonrisas, menos maltrato infantil, de Alpavision Noticias. Definitivamente, el Canal 2 de Alpavision es lo mejor. Feliz mes del niño, te desea Alpavision HD. ¿Estás dentro de los 5 y 12 años? ¿Quieres ganar premios? Sintoniza el magazine Gózate la Tarde e inscríbete del 1 al 16 de abril, del lunes a viernes, en vivo y en directo, de 4 a 6 de la tarde. Sorteo el 26 de abril. Dile a tus papitos que cena el día en el pago de su factura. Alpavision HD celebra el mes de los niños. Y es momento de conocer toda la información deportiva con Wendy Vaquero. Wendy, adelante. Gracias Mónica, bienvenidos a los deportes Alpavision Noticias. Freddy Gómez logró conseguir la precia dorada para el departamento. El atleta se impuso en el primer lugar y espera en el año conseguir más medallas para el Huila. Freddy Gómez logró coronarse campeón en el torneo nacional de paratriatlón Ed Series que se realizó en San Andrés dejando en alto al departamento. La verdad es una experiencia muy enriquecedora deportivamente, muy contento de haber logrado este oro para el Huila. Ese es el fruto del esfuerzo de toda la dedicación y la disciplina con la que entrenamos acá en el Huila. Este es el primer campeonato nacional de paratriatlón que se realiza en la isla. Se enfrentó con siete deportistas en su categoría PT2. El triatlón es un deporte muy exigente. Tenemos el recorrido en la natación que fue en el mar, gracias a Dios no hubo tanto oleaje, el ciclismo, el sector del ciclismo, el viento un poco duro porque siempre pega muy fuerte allá en la isla. Y en el segmento de atletismo, gracias a Dios no hizo buen clima, el sol no nos afectó mucho. El atleta solicita apoyo para conseguir la prótesis de la pierna para poder competir en óptimas condiciones. Ahora requerimos de la prótesis deportiva para el segmento de atletismo, ya que yo corro con muletas y lo esencial o lo ideal sería correr con la prótesis. Ya se están haciendo los trámites aquí en el Inder y si Dios quiere, pues ya muy prontamente lo vamos a obtener. Freddy, luego de obtener su cupo, seguirá preparándose para los Juegos Nacionales que se realizarán en diciembre en el departamento de Bolívar. La Liga de Ajedrez del Huila trabaja para los próximos encuentros que se realizarán en la ciudad, con el deseo también de obtener el reconocimiento deportivo de Coldeportes. La Liga de Ajedrez del Huila está a la espera del reconocimiento deportivo por Coldeportes para poder competir a nivel nacional e internacional. El año pasado se escogió la nueva junta de la Liga, donde el presidente es Guaymar Muñoz. Él está liderando este proceso de la documentación, la parte administrativa para que logremos este recurso deportivo. Este recurso es importante, este documento que se pide Coldeportes es importante para poder participar en los eventos federativos, ya sean campeonatos nacionales, de clubes, de ligas, los mismos Juegos Nacionales. Durante este 2019, la Liga ha realizado eventos que sirven de fogueo para los deportistas. Junto a algunos clubes, como el Club Calzado Rómulo Sedeño, el mismo Club Trahuilca, con apoyo de la Liga de Ajedrez, ha hecho eventos en diferentes centros comerciales. Son eventos donde reunimos a todos los deportistas de las diferentes categorías para que ellos estén compitiendo, estén practicando este deporte y ya cuando tengamos los campeonatos nacionales, tengamos el reconocimiento que puedan participar y estén a nivel. El objetivo de la Liga es realizar dos eventos en cada mes, que puedan servir como fogueo y masificación de esta práctica deportiva. Los triatletas huilenses llegaron a Neiva luego de participar en el Campeonato Nacional Ex Series Tri San Andrés, donde lograron llegar al podio. Los mejores triatletas del país se reunieron para participar en el reconocido Campeonato Ex Series Tri San Andrés y el Huila aportó su cuota. Era el último clasificatorio a Juegos Nacionales, en el cual hemos reafirmado nuestra clasificación, buscando también el mejor óptimo nivel de cara a los Juegos Nacionales y hemos abierto la temporada con esta primera válida nacional en San Andrés Islas. El primer reto de nosotros era reafirmar la clasificación, estar dentro de los tiempos presupuestados que teníamos desde aquí, donde hemos logrado tener un quinto lugar y hemos estado peleando nuestra categoría sub-23. Los deportistas se enfrentaron a los vientos de la costa, al agua salada del mar y aún así lograron ocupar lugares importantes en el podio. Fue un poco dura porque era mi primera vez en el mar, pero pues me perdí un poco en el mar, pero pudimos salir. Estas medallas las daban por finalizar esos tres y al final uno se ganaba el Morgan Challenge, que es la medalla más grande que nos dieron allá. Los atletas lograron superar las adversidades de cada competencia, demostraron el talento y ahora luchan por dar lo mejor para llegar a buen nivel en los Juegos Nacionales. El Atlético Huila logró sumar un punto tras su visita a Antioquia. El cuadro Pita y las Águilas Doradas igualaron sin goles. Los dos equipos que están en el fondo de la tabla se enfrentaron para disputar el partido que corresponde a la fecha 13 de la Liga Águila. El partido finalizó sin goles. El Huila sigue débil en la parte de ataque donde no logró concretar, haciéndose inofensivo en el arco del rival. Con este resultado, el cuadro Uri Verde se ubica momentáneamente en la casilla 18 con 9 puntos, mientras que las Águilas siguen en el último lugar de la tabla con 8 unidades. El próximo partido del Atlético Huila será el sábado 6 de abril ante América de Cali en el Guillermo Plaza Salsí. Esta ha sido toda la información deportiva aquí en Alpavisión Noticias. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con más información. ¡Feliz mes del niño! te desea Alpavisión HD. ¿Estás dentro de los 5 y 12 años? ¿Quieres ganar premios? Sintoniza el magazine Gózate la Tarde e inscríbete del 1 al 16 de abril, del lunes a viernes en vivo y en directo, de 4 a 6 de la tarde. Sorteo el 26 de abril. Dile a tus papitos que cena el día en el pago de su factura. Alpavisión HD celebra el mes de los niños. Ya no hay quien me vaya. Supercristal, todo en cristalería. Losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Cayo Tava, número 336. Visita Supercristal. Si está interesado en participar en el primer concurso municipal infantil de fábula, los Wambis le narran al Pavisión Noticias, debe tener en cuenta los siguientes requisitos. Cumplir con la temática central, el turismo del departamento de Huila. Categoría Junior, niños y niñas de 7 a 10 años. Categoría Básica, niños y niñas de 11 a 13 años. El trabajo presentado deberá ser de autoría del participante. En ningún momento podrá recibir ayuda de docentes, padres o cualquier otra persona durante su proceso de creación. La extensión del trabajo debe ser máximo de una cuartilla. El trabajo deberá ser entregado de la siguiente manera. Texto original escrito a mano por el participante. Tres copias digitadas en computador tamaño carta. Formato de inscripción diligenciado. Todo lo anterior deberá ser entregado en un sobre de Manila tamaño carta en la oficina principal de Alpavisión HD. La convocatoria va del 11 de marzo al 5 de abril. Recuerden que la inscripción la deben hacer con la autorización de los padres de familia o acudientes. Noticias, deportes, entretenimiento, los grandes eventos, lo mejor de la televisión en Neiva y el Huila. Canal 2, Alpavisión HD. Te llevamos en el corazón. Yo soy canal 2. Yo soy canal 2. Yo soy canal 2. Yo soy Canal 2 Continuamos en Alpavisión Noticias con más información Seguimos informando sobre las problemáticas de la vereda San Andrés de Uciraco en donde los habitantes solicitan la pavimentación de sus vías a la alcaldía de Neiva Pese a que la vereda San Andrés de Uciraco está ubicada en zona de explotación petrolera sus habitantes denuncian que no han sido indemnizados como se deben pues sus vías están en pésimas condiciones La vía, como ustedes se dieron cuenta, en muy mal estado a pesar de que estamos tan cerquita de Neiva, muy mal estado ni de parte de la alcaldía, ni de la estatal Ecopetrol que debiera de tener todas estas comunidades que sufren el impacto directo de la explotación tener cuando sea eso en buen estado, no lo tenemos y cuando llegan a tratar de invertirle piden cualquier cantidad de documentos y cosas hay veces resulta imposible conseguir todo eso que piden para poder nosotros lograr algún mejoramiento En temporada seca la proliferación del polvo causa enfermedades respiratorias en los habitantes y en temporada invernal no pueden transitar En temporada de lluvia no se puede transitar porque todas las aguas corren hacia la carretera veredal entonces bien grave eso y la gente a veces tiene que bajarse del vehículo y salir a pie o no salir Le hacen un llamado tanto a la alcaldía de Neiva como a Ecopetrol para que les garanticen una mejor calidad de vida con la pavimentación de sus vías de acceso A continuación les presentamos los indicadores económicos En convenio con el Comité de Cafeteros la alcaldía de Neiva realizará 798 metros lineales de placa huella dos puentes peatonales y 12 alcantarillados 1.200 millones de pesos serán invertidos en el nuevo convenio con el gremio cafetero para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria de los corregimientos de Aipecito, San Luis, Chapinero, Caguán, Vega Larga, Río Ceibas de Neiva Se trata de 798 metros lineales de placa huella dos puentes peatonales sobre los ríos San Antonio y las ceibas así como 12 alcantarillas de 24 pulgadas En este convenio la alcaldía de Neiva invierte 1.100 millones de pesos y el Comité de Cafeteros 120 millones son obras de buena calidad, de gran ejecución y con la participación de la comunidad Ya está abierta la convocatoria para maestrías y doctorados en Colombia o en el exterior para los profesionales huilenses el plazo para poder participar es hasta el próximo 4 de junio del presente año Profesionales huilenses podrán acceder a estudios de 15 maestrías y 10 doctorados en Colombia y en el exterior Ya está abierta la convocatoria Es una convocatoria que pueden encontrar en la página de Colsenses y también en la página de la Gobernación del Huila que permitirá invertir alrededor de 5.500 millones en la formación de profesionales huilenses tanto en maestría como en doctorado Tenemos para ofrecer 15 becas de maestría, 10 en Colombia y 5 en el exterior y 10 doctorados, 5 en Colombia y 5 en el exterior Para poder participar debe presentar un proyecto de investigación que resuelva un problema del departamento Está dedicada a todos los jóvenes profesionales del departamento pueden participar cumpliendo unos requisitos muy sencillos El principal requisito es poder hacer un proyecto de investigación que permita resolver un problema específico del departamento de Huila en varios de nuestros sectores más importantes los sectores productivos pero también en el sector de salud, educación y medio ambiente La iniciativa tiene una inversión de 5.400 millones de pesos El cierre de la convocatoria es el próximo 4 de junio a las 5 de la mañana Conozca todos los servicios que ofrece Alpavision HD a través de su sitio web www.alpavision.com.co en donde encontrará la señal en vivo del Canal 2 de Alpavision, Alpavision Noticias y el medio escrito La Revista Alpavision HD ofrece a sus usuarios una forma fácil de interactuar y conocer todos sus servicios en la página web www.alpavision.com.co En el año 2019 fue un propósito muy claro y es fortalecer y poder estarla alimentando todos los meses para que el usuario tenga una información mucho más clara, tenga información más dinámica y pueda interactuar efectivamente con parte técnica, administrativa, periodística del Canal 2 de Alpavision En www.alpavision.com.co puedes encontrar toda la información del Canal 2 y enterarte de toda la información de la región a través de Alpavision Noticias Además tenemos otros servicios importantes como lo es Información del Canal 2 La programación está uno a uno en los programas con los respectivos horarios Además dos links muy importantes que es la señal en vivo de nuestro canal en tiempo real con una imagen también maravillosa y también otro link que es Alpavision Noticias donde directamente nos lleva a la página de YouTube y pueden ver diariamente cada emisión de Alpavision Noticias Además en la página puedes enterarte de todos los concursos y ver la revista medio escrito de Alpavision HD Pueden encontrar información de concursos, de sorteos, además todos los meses pues ustedes saben que Alpavision se caracteriza por hacer actividades especiales ustedes desde la página web se pueden enterar y de esta manera pueden ser partícipes Adicional a esto también encontramos la revista digital, muchas personas se quedan sin la revista las dos primeras semanas de cada mes se agotan completamente pero a través de www.alpavision.com.com pueden encontrar en excelente calidad nuestra revista digital Y esto ha sido todo por hoy en Alpavision Noticias de las 8 de la noche con repetición a las 10 de la noche Síganos a través de nuestro canal de YouTube como Alpavision Noticias Neiva Recuerden que somos el único canal de televisión por cable de la ciudad En Neiva y el Huila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión Hasta entonces ¡Gracias!